Superconflictiva, Junta Mutarrac Saleto del Renco, Brabus Gracias, Frank, es nombrado El Jimmy Haze Ferne Júbal López Otra voz Aúl Muy grande Zamp arose Lokal, canté de vídeo, cantá de vídeo Pena peu bebe Xzt-xzt ¡Vamos! Zona roja, zona conflictiva Zona roja, peligrosa 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 La gente dice que somos malos Pero deberíamos ser peores No delirio de nadie nadie Si no lo veo, no lo creo En las calles se les mira Una gran pancera Nos conocemos Todos bien Y sabemos quienes quieren Nos conocemos Y sabemos quienes quieren Zona roja, zona conflictiva Zona roja, peligrosa Zona roja, peligrosa Zona conflictiva Zona roja, peligrosa 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 Gracias por ver el video.